Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidos a este su espacio del misterio del tarot y del holístico. Hoy día vamos a hablar de una noticia, una noticia que nos dio el New York Times en el siglo XVIII. Este artículo salió publicado en 1820 en la página 7, artículo 25, y el informe decía descubrimiento de un enorme esqueleto. Bueno, este fue un artículo que revolucionó en ese momento las masas porque venía inclusive con algunos dibujos y algunos diseños del esqueleto que se encontró en Estados Unidos. Pero a partir del siglo XIX sucede algo, pues se comienza a ocultar información y ya nadie habla de esto. Inclusive se comienza a ocultar muchísima evidencia negándolo todo. Ok, y aquí podemos ver cómo es posible hacer que mucha información desaparezca. Pero siete años después, siete años después se publicó, se publicó siempre por internet, ya no por los periódicos, ya no por el medio escrito, sino por internet, que la Suprema Corte de Estados Unidos obligó a la institución smithsonial a publicar y mostrar toda la información y los restos de gigantes de 1900 que ellos tenían. Ya que la Corte contaba con esta prueba y sabía que ellos estaban encubriendo información histórica, sobre todo muchísimos restos de gigantes. Ellos tenían inclusive información y se supone que restos de gigantes de más de cuatro metros de altura. Estos huesos, estos esqueletos se descubrieron en varios estados de Estados Unidos y fueron ocultados por aquellos que tienen el poder. Hay mucha gente que no quería que esto viniera a la luz. ¿El motivo cuál era? El motivo es proteger lo que nos enseñan desde siempre, la cronología, la cronología humana, y de esta manera seguir imponiendo el pensamiento darte. Bueno, mientras que muchos investigadores concuerdan que los gigantes han habitado no solo en Estados Unidos, sino por todo el mundo, porque hay muchas pruebas de ellos, podemos ver las grandes escaleras en China, como las construcciones de Machu Picchu, las construcciones aztecas, podemos ver inclusive los caminos, podemos ver las líneas de Nazca, podemos ver las pirámides de Egipto, podemos ver muchísimas pruebas que concuerdan con construcciones de personas grandes, porque las personas de nuestro tamaño no podrían mover o construir ciertos colosales. Inclusive en China se observa una escalera para gigantes, porque la escalera tiene más de cuatro o cinco metros de altura. Pero bueno, seguimos aquí concentrándonos, ya vamos a hacer otro video dedicado a las construcciones de los gigantes. Pero en 1848 Abraham Lincoln inclusive habló sobre la existencia de los gigantes, diciendo que la información que él tenía era de las tribus indígenas que le habían otorgado a él. Después de 100 años, esta información ha salido a la luz gracias a la institución de información alternativa de Estados Unidos. Ellos inclusive entrablaron una demanda, una acusación a la Mixonial para que, en contra de ellos, porque ocultaban muchísima información sobre este tema. La institución de arqueología alternativa vive hasta el día de hoy manifestando su lucha para que el mundo venga informado sobre nuestros antepasados y la cronología venga corregida. Y bueno, y no solo ellos, porque podemos ver que ya muchas escrituras antiguas, entre ellas la Biblia, manifiestan la existencia de los gigantes, ¿no? Inclusive cuentan vivencias, no solo la Biblia, el Corán, los libros indianos, los libros egipcios, hablan muchísimo de la presencia y las vivencias de los gigantes. También tenemos las construcciones antiguas, los montículos acentrales, que hablan pues de costumbres y avances que los gigantes tenían. Mira, para hablar también de fechas, en 1912 se halló 18 esqueletos colosales por arqueólogos americanos, con precisión en el lago de Levant, Wilson Coincey, que pertenece al periodo prehistórico americano. Inclusive se decía que no eran humanos, pero bueno, esto ya es adentrarnos a otra información. La información que nos proporcionaron los arqueólogos es que estos restos no eran de nuestra especie, ¿ok? Y no nos olvidemos que inclusive hay leyendas y mitos que hablan de que algunos gigantes salían de los ríos, como por ejemplo una leyenda peruana que habla de dos gigantes que salen del río, ¿ok? De río Amazona, para enseñar a las mujeres a tejer y a los hombres lo que es pues la siembra. También aquí tenemos, también tenemos a los masones, a los grandes escritores, la Biblia, los indígenas, y muchos pueblos de todo el mundo que afirman y sostienen la existencia de los gigantes. Y dime tú, ¿qué opinas sobre esto?